La caída de los bancos regionales fue una demostración más, pero no menos importante, de un fenómeno que ya se había planificado, la concentración de la riqueza. Hacia 1983, los mendocinos sin trabajo sumaban el 4,5% de la población económicamente activa. En 2001, la desocupación triplicaba la cantidad de víctimas del desempleo, reuniendo el 13,5%, aunque disminuyendo levemente al año siguiente. Los índices del 2002 decían que los mendocinos sin trabajo sumaban el 11,5%. Recuperación del agro más el crecimiento del turismo son dos sectores que han impactado muy bien en la provincia de Mendoza. Más allá de la problemática general del país, la situación de Mendoza era un poco mejor. Mendoza, a partir de la duración, aparece en muchos sectores más preparada para poder competir y exportar, y eso también creo que se refleja en nuestra economía, que fue una de las mayor recuperación en lo que hace a las economías del país. A la injusta distribución de la riqueza, el incremento de la tasa de desocupación termina por condenar a millones de argentinos a quedarse al margen del futuro, cuando no, del presente. Creo que Mendoza demostró, en definitiva, que tenía una gran entereza, que fundamentalmente la gente soportó las problemáticas que se presentaron, ¿no es cierto?, sobre todo en este periodo. Que reitero, fue lo que hizo, fue la consecuencia de las políticas aplicadas durante una década. Que yo diría, fundamentalmente, se caracterizaron por el tremendo endeudamiento que tuvo el país, y la provincia no fue ajena, y por las privatizaciones. La desigualdad en la distribución de los ingresos, la desocupación, la flexibilidad laboral, el trabajo en negro, la inseguridad y la corrupción, generaban un caldo de cultivo que se cocía a fuego lento. Pero llegaría pronto el momento del desborde, la ebullición de las cacerolas de 2001, el hartazgo, el que se vayan todos, los muertos en la plaza, y el silencio de un gobierno que se rompía con el motor de un helicóptero. La verdad es que es una pena que Mendoza no haya tenido que estar al frente del gobierno cuando la crisis alcanzó su pico más agudo, porque finalmente ha quedado asociado en las memorias no muy memoriosas con una época de esplendor, ¿no es cierto?, no es justo que se hayan sido sus sucesores los que hayan tenido que pagar la cuenta de la fiesta. La transformación en lo que se refería a la administración de los fondos públicos pudo hacer que la provincia se mantuviera y no estallara, como sí pasó en otros lugares de nuestro país. Hoy la sociedad sigue esperando que con la democracia se coma, se cure y eduque, que sus funcionarios no los defrauden, que la fiesta no sea una obscenidad de unos pocos, y que el país en serio deje de ser una exclamación para convertirse en una realidad en la que la clase dirigente se ponga al frente de la recuperación moral, económica y social, la deuda interna más intensa que hemos recibido en toda nuestra historia. La situación ha empezado a normalizarse relativamente, la economía ha empezado a crecer, Mendoza ha crecido más de lo que ha crecido la nación, y tiene hoy mejores cifras, tanto en lo social como en lo económico, que lo que presenta la nación. En el último año ha decrecido en más de 100.000 personas la cantidad de pobres en Mendoza, más de 120.000 indigentes menos que hace un año atrás. Pero uno no puede contentarse con estos temas y debe tener propuestas superadoras, y en ese sentido es donde estamos. Fundamentalmente tratamos de mantener lo que fuera la obra pública, que fue bastante difícil, atento a que había prácticamente nulas posibilidades de financiamiento. Sin embargo, parece paradójico, pero en ese momento que se ejecutó la obra más importante que ha hecho la provincia en los últimos tiempos, como fue Potreville. En esto, las empresas que realizaban la obra hicieron un tremendo esfuerzo, y creo que lo bueno que tenía esto es que eran empresas mendocinas realmente serias, y que hicieron un gran esfuerzo en plena crisis que hizo que la obra se terminara en tiempo y forma. Creo que ha sido la única obra de estas características de represa que se ha realizado en tiempo y forma y en el precio que estaba estipulado. Pero la verdad es que la obra se realizó a través de un gran esfuerzo público y a través de un gran esfuerzo privado. En el próximo capítulo, Mendoza, con vuelo propio, la historia de la aviación en la provincia, en el próximo programa, Mendoza, más cerca del cielo. Mendoza. 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 La Biblia y el Calefón, la Biblia y el Calefón Si te metes cuernos la ciudad, si agoniza el rey del carnaval Si te privatizan parte del corazón Vacunate contra el miedo, vamos a hacerte el humor Con Charlie, Diego y Olmedo, la Biblia y el Calefón La Biblia y el Calefón, si no juegas nunca de loca Si te ríes para no llorar, si el laburo y grato te apanó la ilusión No necesitas permiso, vamos a hacerte el humor Con el flaco y el petiso, la Biblia y el Calefón La Biblia y el Calefón Si no cantas ni en la ducha, si te oxida el bandoneón Si la vida sabe a trucha, la Biblia y el Calefón 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 La Biblia y el Calefón